Música Honduras es un país multietnico y cultural. Pese a las dificultades económicas y políticas, San Pedro Sul ha sido la ciudad con mayor crecimiento y desarrollo. En los últimos 25 años, ha habido una mujer preocupada por que esto sea relativo a la manifestación de la cultura, que es a través de las diferentes disciplinas artísticas. En una conversación íntima, uno a uno, conversamos con Katy Sosa, directora del Centro Cultural San Pedrano, una institución auspiciada por la Embajada de Estados Unidos. Con ella abordamos cuál es su perspectiva acerca de las políticas públicas para el desarrollo de las artes. Soy Carlos Mendoza, bienvenidos a Énfasis. Mis Katy Sosa, muchísimas gracias por esta entrevista para Énfasis. Para poner en contexto a nuestros televidentes, usted ha sido directora del Centro Cultural San Pedrano por más de 25 años, más de 25 años cumplidos. ¿Cómo se dio ese involucramiento con el Centro Cultural San Pedrano, que es auspiciado por la Embajada de Estados Unidos, o lógicamente por el gobierno del país norteamericano? Sí. Es una anécdota bonita, es un cuento, lo considero. El Centro Cultural ofrece, hasta la fecha, información sobre las becas Fulbright para estudiar en el extranjero y sacar niveles de maestría. Yo llegué al Centro Cultural a buscar información sobre una beca Fulbright. Afortunadamente, pude platicar con el director de ese entonces, un amigo y ex-catedrático mío, maestro de la internacional, pero en ese momento él estaba en el cultural, y me dieron la información, llené ciertos requisitos, pero tres meses después él se trasladaba del Centro Cultural y entonces yo fui a aplicar para el trabajo. Y así fue como dije, bueno, voy a trabajar unos tres años, de ahí me voy a sacar mi maestría y busco otros horizontes. Pero llegué a trabajar y ahí estoy. ¿No? ¿Entonces nunca dejó para estudiar la maestría? Después saqué la maestría, pero con especialidades, porque estuve en INCAE, ¿verdad? Y ahí sacando el programa de alta gerencia. Entonces ya era no intenso, o sea, ocurrido, como había sido mi intención original. Pero entonces ya desvíe mis estudios hacia el área de finanzas, hacia el área administrativa, ¿verdad? Para poder manejar el Centro Cultural. ¿Le gustan a ustedes las artes? Me enloquecen, me trastornan, sí. Es un componente muy importante y que influye en la labor del director, ¿verdad? El director ejecutivo del cultural. Pese a que se necesita tener el conocimiento, porque como usted sabe, el cultural es un colegio, entonces está el elemento educativo, está la biblioteca, que es el elemento de educación en difusión, cultura a través de los eventos culturales, pero se necesita gustar de todos. Y sí, bueno, naturalmente, la educación, mi formación y el arte, mi pasión. ¿Cuál consideraría usted que fue su apoyo, o sea, como persona, hacia las artes a través del Centro Cultural San Pedrano? Creo que el apoyo es porque se le dio a todos. No solamente traté de apoyar a los artistas plásticos o solo a los músicos, sino que el arte en sí es una cultura completa. Entonces, si quisiera que me recordaran, es porque les ayudé a todos en el momento en que pedían ayuda o en el momento que queríamos divulgar. Porque es tan diverso el arte que no solamente es de una bella obra pictórica, sino que disfrutar de un buen libro, dialogar con un escritor, escuchar una bella música. Entonces, es importante que no solamente se puede uno marginar con una de las dependencias del arte. Tiene que ser completo. En algún momento, quizás por la susceptibilidad de los artistas, algunos se han quejado de que no han recibido el apoyo como lo debieron haber recibido. ¿Qué podría decirle usted a ellos? Naturalmente que sí. Hay momentos en que no se podía desarrollar una actividad o no se podía encajar en el programa y había neces... Y hay. Y va a haber en el futuro también momentos en que vamos a tener que decir no. Pero no es... No nunca más, sino que no. En este momento no se puede. O, por ejemplo, que se pospone. ¿Verdad? Tal vez el artista no está listo y dice, bueno, dentro de un mes sí puedo. Y de ahí no pueden ese mes. De ahí dentro de dos meses sí. Hay circunstancias que entonces se hiere la susceptibilidad, pero porque no se llega a comprender que es que en ese momento no se pudo dar. Pero no quiere decir que en un futuro cercano o lejano se pueda dar la oportunidad. El Círculo Teatral San Pedrano presentó innumerables obras de teatro en el Centro Cultural San Pedrano. ¿Cómo fue esa relación con el Círculo? Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a dialogar acerca del Círculo Teatral San Pedrano y la relación que hubo con el Centro Cultural San Pedrano. Continúe con énfasis. Continuamos con la directora del Centro Cultural San Pedrano, Katy Sosa. Y hablábamos antes de irnos a esta pausa acerca de cómo fue esa relación con el Círculo Teatral San Pedrano que es muy reconocido y por muchísimos años presentaron sus obras en las instalaciones, en el Auditorio Principal del Centro Cultural. Fue una relación larga. Fueron casi 27 años que ellos estuvieron en nuestras instalaciones. Fue muy bonito ver crecer el teatro del Círculo Teatral San Pedrano y así como ellos crecieron, nosotros podemos agradecer al Círculo Teatral San Pedrano que por el desarrollo de su arte y el crecimiento también fomentaron en la población hondureña y sanpedrana en particular ese crecimiento y esa apreciación por un teatro y entonces el no tenerle temor a llegar a una instalación teatral y tenerle respeto, ¿verdad? Porque el concepto de teatro lleva consigo cierto reglamento, ¿verdad? de respeto hacia las instalaciones y ellos lo lograron fomentar, eso les ayudó a ellos y fue una hermandad que también nos benefició a nosotros, entonces fue un crecimiento cultural mutuo, nos dolió mucho cuando se fueron pero nos sentimos muy contentos porque al igual como manifiesta el ingeniero José Francisco Saive que es el presidente de la fundación Círculo Teatral San Pedrano, nosotros estamos conscientes que entre más espacios culturales existan en la ciudad mayor oportunidad hay de desarrollar la cultura en la ciudad y entonces el que esté el teatro allá nosotros continuamos con obras de teatro también entonces ese es un espacio más ¿afectó en algún momento la separación en el desarrollo del Círculo del Centro Cultural San Pedrano? Sí, un poco sí, un poco porque de inmediato de su partida bueno, fue curioso pensaban que el centro las personas que se relacionaban con el Círculo solo por el teatro entonces pensaban que el centro había desaparecido y o decían ah, entonces ya no van a estar en el centro ahora el centro cultural va a estar en las instalaciones había confusión porque fueron muchos años pero una vez que la población comprendió y que dio espacio a los otros grupos teatrales entonces ya nuevamente creció ¿verdad? Porque sí se dio un poco este casamiento de las marcas Centro Cultural Círculo Teatral Sí naturalmente que sí y esa confusión bueno no son lo mismo aquí va a desaparecer porque van para allá o ya no va a existir el centro cultural porque ahora son Círculo Teatral y solo va a ser el teatro sí ese casamiento fue difícil pero el divorcio fue ameno porque las dos instituciones se beneficiaron Con tantos años de acercamiento con el Círculo Teatral pero también de disfrutar de otras manifestaciones escénicas de diferentes grupos nacionales y también extranjeros porque el Centro Cultural San Pedrano suele ser sede para las exposiciones artístico-culturales de la Embajada de Estados Unidos nos gustaría saber ¿cómo calificaría usted el estilo de teatro del Círculo Teatral y de las otras compañías que están y que en algún momento se han presentado en el Centro Cultural? La el el trato hacia los públicos y la capacitación de cada grupo teatral en San Pedro Sula y y Progreso podemos decir ¿verdad? que son los que están más cerca la capacitación de cada uno es distinta tenemos que recordar que todos los actores y actrices del Círculo Teatral son amateurs entonces es un teatro conformado por amateurs que se capacitan solos y se alimentan son como autodidactas pudiéramos decir ¿verdad? algunos sí y entonces el por eso no podemos decir o compararlos con los grupos profesionales que se presentan también en el cultural pero el resultado y el impacto que tienen tanto ellos como los profesionales los grupos profesionales en el público viene siendo igual entonces no importa si un grupo es amateur o no el impacto que tengan ante un público es el que significa porque podemos tener a un De Niro o un Richard Gere o un George Clooney y si no causa un impacto en un público ese actor o ese grupo o esa representación no significa nada bajo la premisa de que las artes y la cultura es el reflejo de la sociedad es decir las artes son la expresión de la cultura y la cultura es el sostenimiento de la sociedad ¿usted cree que las artes han crecido a la velocidad que ha crecido San Pedro Sula? ¿en relación? ¿en relación? no no retomando ideas y mis comentarios anteriores el arte es un gusto particular el arte en todas sus manifestaciones y para que se desarrolle se necesita conocer de este arte para conocerlo hay que divulgarlo y darlo y darlo a conocer eso es esfuerzo y dinero y hay muchos esfuerzos que se hacen pero cuesta mucho dinero desarrollarlo entonces si no se recibe el apoyo como dicen una golondrina no hace verano y aquí ya vemos en San Pedro Sula ¿verdad? porque se hace la pregunta ¿se ha desarrollado tan rápido como la ciudad? no porque el esfuerzo es de tres o cuatro instituciones tratando de hacer arte solos porque los apoyos a todas estas instituciones vienen esporádicos entonces nos estamos desarrollando esporádicamente nos estamos creciendo esporádicamente porque se necesita más apoyo para poder cultivar y que la gente entienda del arte es como el protocolo y el ceremonial que se da en el ámbito político dicen de entrada que el ceremonial se 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 desarrolla cuando ambas partes lo conocen si no nada tiene que ver y es lo mismo de que no sirve tener una pieza de arte si la persona que la ve no no la entiende ni la sabe interpretar ni sabe de su valor porque no hay un parámetro de comparación ni de conocimiento aunque sin duda alguna aunque tenga estas dificultades por la falta de educación formal digámoslo de esta manera no pueda digerir una obra de arte en cualquiera de sus manifestaciones esto no quiere decir tampoco que no experimente y valga la redundancia una experiencia estética así es no se necesita solo que sea educación académica formal para poderlo hacer porque hay y de hecho está se puede hacer una comparación que se pone un niño de cuatro años pongamos de ejemplo nuestro entorno podemos poner aquí un niño de cuatro años y va a poder disfrutar o preguntarle de la lámpara del cuadro y nos va a dar su interpretación y no ha llegado a la escuela y podemos poner a una persona que está en el colegio que nos dé su interpretación de la lámpara o del cuadro y posiblemente no sepa de lo que estamos hablando porque no ha sido expuesto porque pero no quiere decir que no puede hacerlo si el niño lo puede porque el niño no tiene todos esos paradigmas y esos conceptos que no debían ¿verdad? pero sí puede interpretarlo y manifestarlo correcto ¿cómo ha afectado para su gestión los cambios de gobierno tanto de Estados Unidos como de Honduras? vamos a hacer una pausa y al regresar conversamos de esto continuamos en énfasis después de esta pausa seguimos conversando con la directora del Centro Cultural San Pedrano Miskati Sosa y hablábamos antes de irnos a esta pausa de cuál ha sido el impacto de los cambios de los gobiernos tanto de Estados Unidos como de Honduras en su gestión como directora ejecutiva de este Centro Cultural Los cambios políticos del gobierno de los Estados Unidos han tenido muy poco impacto negativo en nuestra gestión y en el desenvolvimiento de la institución ellos pese a que ahora solo nos patrocinan ciertos eventos ciertos eventos a diferencia de nuestros inicios el desarrollo de los centros culturales comenzó en los años 50's los centros culturales existen desde México hasta Chile hasta la Patagonia hasta lo más bajo de Sudamérica somos aproximadamente como 150 a 200 centros culturales en los años 70's se nos retiró el patrocinio directo la manutención y el sostén directo a el 99% de los centros y fue entonces cuando las juntas directivas locales tomaron posesión de las instalaciones y del correr de los centros culturales pero no quiere decir que a través de los años la embajada y el gobierno de los Estados Unidos ha ayudado muchísimo la sensibilidad y el conocimiento de la cultura y el desarrollo de la educación es muy latente en esa sociedad entonces de una manera u otra solo en las grandes crisis ha habido un poco de de menos patrocinio a diferencia de nuestro gobierno local a donde se ha necesitado una labor muy fuerte ¿verdad? para buscar ahí ha sido al revés ha tenido que ser una gestión de parte nuestra de buscar el apoyo de nuestro gobierno ya sea local o nacional para el el desarrollo de nuestras actividades ¿en ese sentido tienen algún apoyo de parte del gobierno tanto nacional como local? ninguno directo constante ninguno ni lo hemos tenido desde nuestra fundación han habido apoyos esporádicos muy buenos ¿verdad? pero han sido apoyos esporádicos donde sí debemos de reconocer es el apoyo de la empresa privada allí sí tenemos apoyo constante de empresas que año con año mes con mes nos ayudan y siempre están pendientes mucho antes incluso del concepto de la responsabilidad social han habido muchas empresas hondureñas e internacionales que sí han sido conscientes de ese apoyo y de estar pendientes o sea que por ejemplo no hay con el tema de los impuestos exenciones a sus impuestos las tarifas telefónicas o las tarifas de energía eléctrica perdón si hay una las organizaciones sin fines de lucro si gozamos si tenemos nuestra personería jurídica si gozamos de una exención de impuestos especialmente en declaración declaramos el impuesto sobre la renta y sobre la venta pero no se nos cobra eso sí entonces ahí sí podemos reconocer de alguna manera es un apoyo es un apoyo ¿le gusta a usted la política? pues la observo y la veo y me gusta verla y plantearla ¿verdad? pero creo que lo que hay la política es buena a veces como seres humanos son los políticos que les olvida llevar políticas correctas ¿verdad? cree entonces que en Honduras no existen las políticas de apoyo al arte la cultura necesarias es decir hablábamos antes del programa con mi productora y conversábamos de que yo le decía en Honduras las artes todavía no pueden ser vistas como un negocio sino como una necesidad pero no existen las políticas según mi criterio y no sé usted qué piensa de esto no las políticas sí existen lo que no existe es el apoyo económico a esas políticas ¿verdad? porque si nos podemos saber y estudiar cuidadosamente el Ministerio de Cultura Arte y Deportes es el que tiene menor presupuesto dentro de todas las ramas del presupuesto nacional entonces las políticas están y las políticas existen escuchando a varios políticos en la radio y en todos los medios que ustedes transmiten y es cierto Honduras está lleno de leyes y de reglas y todo y todo el mundo dice hagamos una nueva ley hagamos una nueva política ¿para qué? existe y ahí está solo es que hay que darle el apoyo adecuado de todos los embajadores de los Estados Unidos que ha conocido durante su gestión y digo todos porque ellos tienen periodos muy cortos en cada país ¿a cuál recordará más por su gestión y su calidad humana? Cada uno ha puesto su su toque especial ¿verdad? con algunos por su relación o algunos embajadores tienen más conocimiento de lo que son los centros culturales que otros entonces su afinidad hacia nuestra institución es más fuerte ¿verdad? todos se han preocupado por nosotros sí puedo decir que personalmente como amigo porque ya dejando todo trabajo por fuera uno de mis mejores amigos de mi esposo y mío fue el embajador Ford y su esposa Lilian ¿verdad? ellos eran muy amigueros el puertorriqueño de la señora Ford ¿verdad? era de eso porque ella como puertorriqueña me recuerdo mucho del embajador Cresencio Arcos ¿verdad? el embajador Larry Palmer fue primordial en el en esta última remodelación del del auditorio pero no puedo dejar por fuera el embajador Price como le digo en el momento ¿verdad? y sí ayuda cuando los embajadores ya conocen de la institución entonces ahí viene una relación más íntima una última pregunta en aras del tiempo y para terminar esta conversación ¿qué le deja a Katy Sosa haber trabajado por más de 25 años en el Centro Cultural San Pedrano? me deja una satisfacción tremenda hice de corazón por el arte por la educación lo mejor posible por y lo disfruté entonces me voy alegre estoy feliz de haber cumplido siento siento que le cumplí a mi ciudad a nuestros artistas y a los infinidad de docenas y docenas de alumnos que han pasado por nuestra institución en estos 25 años entonces hasta ahorita he cumplido muchísimas gracias por esta conversación muchas gracias a ustedes por tenerme y gracias a ustedes por habernos acompañado y ahora los dejamos con los avances del próximo énfasis buenas noches abogado defensor de los derechos humanos Opus Dei hablamos con el hijo del expresidente Ramón Villeda Morales el aspirante a la presidencia por el partido liberal nos cuenta en una conversación íntima uno a uno cuál es su plan para unificar el dividido partido que representa en el próximo énfasis Mauricio Villeda Bermúdez